¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién besará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién me acompaña? ¿Quién tendrá hoy tu marcha? Busco tus ideas en casa El rincón que te gustaba ¿Dónde quedó tu perfume? Mezclado en horas de charlas Descubro detalles tontos Que antes casi ni notaba Tu mano sobre mi hombro La espera de tu llegada ¿Quién extenderá tu cama? ¿Quién besará tus mañanas? ¿Quién tendrá hoy tu mirada? ¿Quién acompaña tu marcha?